hola amigos cómo están este es el primero de varios vídeos de capacitación para manejar autodex 3ds max 2011 vamos a empezar en los primeros vídeos de las propiedades más básicas para conocer el programa y vamos a seguir después con poco a poco ir avanzando hacia los vídeos muchos más avanzados mucho más desarrollados en este primer vídeo vamos a ver varias de las partes de la aplicación vamos a pasar una por una dentro de las más básicas y vamos a conocer su nombre y qué manera se puede utilizar la primera parte que quiero mostrarles es el menú la barra de menú que es esta barra superior de editos, group, views, create es básicamente la la barra de menú oportunamente vamos a ver cada una de esas opciones la siguiente barra es una es la barra de herramientas que es esta que se encuentra aquí en la siguiente fila de opciones es llamada la barra de herramientas cuando en los futuros vídeos cuando yo les diga vamos a la barra de menú ya saben que vamos a la barra superior y si les menciono vamos a la barra de herramientas pues vamos a ir a esta barra de herramientas la tercera barra es una barra muy avanzada esto es para para opciones muy avanzadas más adelante la vamos a evaluar a revisar esta parte de acá abajo los cuatro vistas es el viewport esta parte es la madre de la aplicación aquí básicamente vas a ver el objeto que tú dibujes desde diferentes ángulos en esta parte vas a ver la perspectiva del objeto en esta parte van a ver la vista izquierda lateral izquierda del objeto el objeto que dibujes lo vas a ver en la parte superior en el top como si estuviese teniendo una cámara desde arriba y esta parte de aquí este cuadro es la vista frontal del objeto vamos a dibujar un objeto yo sé que que no no tenemos no no les he enseñado todavía no hemos dado la instrucción todavía de cómo hacer un objeto pero simplemente para hacer un ejemplo si pueden ver este tipo de esta tacita de té que he dibujado aquí la ven la vista izquierda está aquí la vista superior está en este recuadro y la vista frontal está en este recuadro esta es la vista de perspectiva correcto es básicamente la madre de la aplicación donde vamos a empezar a trabajar aquí en la parte superior este es el panel de comandos este recuadro es el panel de comandos este panel de comandos tiene seis diferentes lengüetas cada una de ellas tiene aplicaciones diferentes si voy dando clic a cada una de ellas me muestra una serie aplicaciones diferentes que vamos a ir viendo con el tiempo en los siguientes vídeos toda esta parte de aquí es la interfaz inferior otras aplicaciones que vamos a ir conociendo los siguientes vídeos pero cuando se les mencione sobre la interfaz inferior básicamente me refiero a toda esta parte de acá aquí donde en esta parte son las herramientas donde se utilizan para animaciones y para ver el viewport de diferentes vistas de diferentes maneras vamos entonces a ver está este este botón es el botón de aplicación es el file bottom básicamente allí si le damos clic nos aparecen las opciones normales de un software de una aplicación como nuevo documento abrir documento grabar entonces es el file bottom o el botón de aplicación vamos a empezar en la barra de herramientas analizar algunas opciones que son las más básicas oportunamente iremos analizando las siguientes opciones pero este este primer botón es el botón de select object que es para seleccionar un objeto vamos a voy a dibujar otro recuerdo repito ya sé que no hemos hemos dicho de qué manera se dibujan los objetos todavía pero para poder entender un poco la aplicación select object se le das clic con ese puede seleccionar el objeto con el cual quieras empezar a trabajar si simplemente select object que es este botón el acceso directo a select object no sé por qué autodesk 3ds max seleccionó este esta tecla como acceso directo es la tecla q si tú presionas la tecla q básicamente estás yendo a la opción de select object que es esta de acá la siguiente función que quiero mostrarles es select and move que es este botón que se encuentra acá el acceso directo para select and move es la tecla w w o w básicamente esta esta función es para poder seleccionar un objeto y moverlo en cualquiera de las de los ejes en el eje x en el eje y en el eje z para poner un ejemplo con este tipo con esta tacita de t damos clic sobre esto y podemos mover el objeto sobre el eje x por más que lo movamos hacia arriba o hacia abajo si damos clic sobre el eje x el objeto solamente se podrá mover sobre el eje x igualmente sobre el eje x igualmente sobre el eje y si damos clic sobre el eje y una vez se ilumine el objeto se podrá mover sobre el eje y o si damos clic sobre el eje z una vez se ilumine podemos moverlo sobre el eje z también podemos moverlo sobre los tres ejes si ponemos el mouse aquí porque se ilumine esa parte una vez con el más sostenido lo podemos mover y se puede mover sobre los tres ejes igual podemos hacer así hacer en este en este otro objeto sobre el eje y sobre el eje z con clic sostenido con el botón sostenido la siguiente aplicación la siguiente herramienta que quiero que conozcan es select and rotate que es esta el acceso directo para ello es la tecla E select and rotate básicamente es seleccionar un objeto y poderlo rotar en sus tres ejes recuerden que una vez una vez esté seleccionado uno de estos ejes una vez esté iluminado se puede seleccionar presionando el botón izquierdo del mouse y girarlo es la opción de select y rotar select and rotate damos clic igual también se puede mover sobre los tres ejes dando clic con el botón izquierdo del mouse desde la parte central la siguiente opción que quiero mencionar es la opción select and uniform scale básicamente es seleccionar un objeto y agrandarlo o cambiar su tamaño si damos clic en el botón del centro exactamente si este es un triángulo que muestra tres sus tres lados cuando está seleccionado exactamente en el centro y el triángulo se ilumina en el centro puedes agrandar o reducir el objeto uniformemente en todos sus en todas sus medidas pero si lo hacemos por un solo lado el objeto se va a agrandar solo por un lado no se nota mucho la diferencia acá aquí si vamos a hacerlo con el cuadrado teniendo la herramienta select and uniform scale seleccionada básicamente si damos clic en el centro se puede agrandar uniformemente pero si damos clic en las partes en los otros lados él se agranda por el eje que se está seleccionando si estas son las funciones mas comunes que vamos a utilizar oportunamente en Autodesk 3ds Max 2011 en el siguiente tutorial vamos a ver las diferentes maneras de ver los objetos de visualizar los objetos les recomiendo que practiquen estas primeras funciones básicas que les he enseñado y bueno visiten mis siguientes videos para seguir en el curso y en las lecciones que pasen buen día un abrazo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver